Muy buenas amiguitos de finales, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Hoy vamos a dar un pequeño vistazo a Craftopia. Es un ambicioso sandbox, mundo abierto, con toque de supervivencia, crafteo, en fin, tiene muchísimas cosas. Es un juego de acceso anticipado, creado por Pocket Pay, creo que son japoneses. Es un juego que salió hace nada, el 4 de septiembre del 2020. Vamos a ver qué nos ofrece. Parece que a pesar de ser acceso anticipado, tiene mucho, mucho contenido. Sí, hay que pulir demasiadas cosas, temas de audio y demás. Acá tenemos creación de personajes. ¿Podemos ponerle el cuerpo con cara de mujer? ¿En serio? Vamos a hacer un chico. Cara. ¿El chico con esa cara? ¿En serio? Meito viejo. Asimismo. Pelo. Ese, pero el negro puede ser mejor. Esto me da igual, esto... Sexo, hombre. Asimismo. Creado. Nombre. Mister G. Listo. Aprieto el botón. Ok. Reventamos el mundo. Y listo. Esto es el juego. Vaya intro. No sé qué tendrá que ver. El juego está, como dije, en acceso anticipado. Está totalmente en inglés o en japonés. Ya seguramente en el futuro irán traduciendo. Está bien. Mamá. Lo que es en el mundo. No veo. No sé. No sé. Ok, por fin Vámonos Vamos al nuevo mundo El juego tiene Pero mucho, mucho contenido Acá vamos a crear Lo que sería el planeta Lo vamos a llamar Géminis Total Tiene mucho, mucho contenido Tiene muchísimos tiers De armamento, equipación El... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en fin, ahora van a ver Unos pequeños tintes Tiene voces Eso está bastante bien Ha mezclado bastantes géneros Acá empezamos Tenemos una plataforma flotante Acá tenemos un par de personas Que nos van dando tutorial y demás Pero... Pasando de ellos Estaría bueno que pudiera poner otra cámara Pero en este momento no tenemos nada Así que... A ver si me da un palito de algo Perfecto, palito Piedra... No sé si me daba Si le daba puñetazos Tenemos... Podemos comer Podemos plantar Podemos... Muchísima mezcla de género Ha hecho el juego este Es bastante curioso A ver qué tenemos acá Ok El tap A ver, este lo voy a poner en el uno Todo esto no lo quiero ahora Bueno, como ven El tema de crafteo El crafteo lo que podemos hacer En nuestro inventario Después vamos a tener claro Obviamente un montón de mesas Que no van a dar más Podemos hacernos el pico Y el hacha Esto es lo primero Necesitaríamos más madera Mmm... Sí Más troncos Y esta sería la primera mesa de creación Y este es un altar Que nos va a ir pidiendo ciertos Suministros Y vamos a ir mejorando Como de era Como en el age Digamos Vamos a ir cambiando de era Según en qué era estemos Nos van a ir dando Más materiales Para desbloquear Y demás Está bastante curioso Como lo hicieron a eso Me llama la atención A ver, vamos a poner el palito Tiene mucha agilidad El personaje Obviamente tiene estamina El tema de ataques Sí le tendrían que mejorar un poquito El sonido al personaje Porque por ejemplo Salta Ataca Pero no se escucha el personaje Tiene que afilar más El tema de audio Varios bugs Obviamente Yo creo que sería mucho mejor En primer persona Este juego Pero Así lo han hecho Y así parece que va a quedar No me sale Recordemos Es un juego de acceso Anticipado Si hay bugs Si pasan ciertas cosas Uff Y eso salió volando El mono No sé por qué salen volando No sé por qué salen volando A ver Aquí tenemos Tenemos para crear el hacha Venga Perfecto Los materiales Los materiales llevan su tiempo Para crear Y todo Se van desgastando Tenemos que prepararlos Tenemos distintos tiers Tier Tier de armamento Equipaciones Para fundir distintos materiales Lingotes En fin Un montón de cositas A ver Acá tenemos Estas plantitas Venga Ahí hay otro cofre Bien Tenemos Una Una espada Una espada Como Dios manda Adiós Adiós Palito Ya no te necesito A ver Pollos Pluma y huevo Genial A ver si esto Eso quería Una piedra Dame El pico Ahora sí Ahora sí Señores Esto lo dejo Esto lo dejo No me interesa Dame más piedra Hay muchísimos materiales Como están viendo Ahí me está dando arena Esto es cobre Y van a ir subiendo Los tiers de minerales Pero Vamos a necesitar Un pico apropiado Para ese nivel También Ok A ver Que más Más madera La madera Necesitamos a Tutiplena En principio Ok También tenemos Lo que es el árbol De habilidades Tenemos un montón De habilidades Tenemos habilidades Pasivas Físicas Como están viendo De magia Esto creo que es más Para lo que es El tema de farmeo Hay un huevo De habilidades Vamos subiendo De nivel Vamos mejorando El personaje Vamos eligiendo Nosotros Las habilidades Y también Las podemos Resetearse Y nos pide Ciertos materiales Y una buena cantidad De dinero El dinero Lo vamos consiguiendo Vendiendo Objetos Podemos crear Un tipo de mercado Y cada X tiempo Este Vuelve a cero Digamos lo que sería Ese mercado Y si colocamos Ciertos objetos Ahí para vender Nos da el dinero Bastante fácil A ver A ver Quiero un poco más De piedra ¿Esto qué es? Este mineral ¿Ven? Por ejemplo Este mineral No lo puedo picar Porque no tengo El pico suficiente De level suficiente Seguramente necesitamos Un pico de cobre Para poder Minarlo Y esto debe ser Hierro Bueno Vamos a crear La primer mesa Vamos a crear La mesa Y vamos a crear El altar Ok Perfecto Vamos a colocar El altar Para que vean esto ¿Dónde? No, no, no Acá Un poquito grande A ver Esto lo vamos a dejar Así Nomás Por el momento No vamos a construir Casas Ni nada Vamos Solamente a colocarlo Tengo el 4 En la mesa La voy a dejar Por aquí mismo ¿No? Ok Ahora podemos Ver la mesa Y ya nos desbloquearon Más cositas Esto es Esto nos sirve mucho Es tipo como un planeador Pero vamos a crear ya Bueno A ver Tenemos Una fogata Eso se va construyendo De a poquito Tenemos la fogata Tenemos El mercado Que le había dicho Eso lo vamos Esto lo vamos a colocar ya Esto lo equipamos En el 6 La fogatilla La dejo ahí Y en el 7 El mercado Ok A ver Esto lo dejo acá Hostia ¿Qué pasó ahí? No sé Bueno Si mantenemos apretado La helo Podemos Volver a recoger A ver A ver ahí ¿Pero por qué salta? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa El mercado este? A ver Lo voy a colocar acá Ahí mismo ¿Ven? Por ejemplo Esto se FST Dentro de 5 minutos Si nosotros Vamos colocando aquí Según qué materiales O armas O lo que sea Ven por ejemplo Esto no necesito Y esto me da 60 monedas Cada uno Lo vendemos Vamos a tener un total De 209 En 4 minutos y pico Aquí tenemos Justamente Para cocinar Para hacer carbón En fin Después tenemos Más recetas Para el tema de comida Bueno El altar Se terminó de criar Entramos Y aquí ven Lo que nos desbloquea El primer tier Miren Toda la cantidad De cositas Que nos desbloquea El primer tier Después va Siguiente tier Siguiente tier Y acá hay más Todavía Hay muchos más Se ve que hay Un huevo Y medio De contenido Para mejorarlo Acá nos pide Nos pide 100 monedas de oro 10 troncos Necesitamos 10 piedras 10 de cobre Y carne O sea Me faltaría Piedra Y carne Carne No me acuerdo Si las ovejas Me dan carne Creo que sí Ya Me dio un sopapo Sí Me dan carne Tenemos carne Sí Ya faltaría una Los animales También te dan Te dan siempre Un loot Este Predefinido Pero hay veces Que te tiran Otros objetos También Por ejemplo El cordero Me tira ahora Lana y piel Quizás me podría Tirar Un Algún objeto más Eso depende El El bicho Bueno Me faltaría Piedra Dijimos ¿No? Porque ya tengo Tres de carne En la parte inferior Como ven Ahí tenemos Un trocito De carne 60% Eso es Lo que sería La comida Y yo sé Para tema De beber No Pero de comer Sí Y bueno Y ahí Van viendo La lista De Logros Y cosas Que te van Que va Completando uno Mientras va Haciendo cosas Eso te da Punto Y demás Esto Se me Fompeó El pico Y el tema Para preparar Los objetos No te pide Material Como tal Sino Te pide Dinero Pero también Va bajando Ahora no me va A bajar Pero va bajando La durabilidad Máxima Me pide Tres moneditas De oro La vamos a parar A ver si puedo Un poco más De piedra Un poco más De madera Porque la voy a usar Toda Para mejorar El altar Y estamos En una isla Por cierto Son bastante Grandes Pero Ahora cuando Desbloqueemos El altar Vamos a poder Crear un portal Que nos Puede llevar A otras De distintos Biomas De más Rango De nivel Y demás Así que A ver Si Ven Esto es lo que Había creado El planeador Está bastante bien Lo que pasa es que Hay que tener en cuenta Que gasta Estamina También A ver Perfecto Ya tenemos Todo para La siguiente Era Perfecto Ahora Para la siguiente Era Que nos pide 2000 monedas Necesitamos Plantación Necesitamos Esto Necesitamos Un escudo De cobre Ok Bueno Pero lo importante Bueno Tenemos ciclo Día y noche Como están viendo Ahora En el banco Ven Ya nos han Desbloqueado Otros picos Esta es la mesa Que hicimos Esta es mesa Creo que era Para crear Creo que era para crear Temas de sombreros Y demás Esto sería La feria Y acá tenemos La forja Esto lo vamos a hacer Ya Así podemos ir Fundiendo los lingotes De cobre Que tenemos Vamos a crear eso Tenemos otra mesa Otra cocina Perdón Con una olla Esto Era Creo que era Para El tema De los peces Para trocearlos Y este es el portal Que vamos a necesitar Necesitamos Cuatro lingotes Para poder crearlo Esto lo vamos a hacer Ya Número 5 Es la forja Ven Esto llega a cero Y ahí En la parte de abajo Más 209 De oro Perfecto Bueno Lingotes Creamos el máximo Y eso lo dejamos Ahí creándose A ver Que más Podemos llegar a crear Necesitaría la forja Necesitaría lingotes Esto también Necesitaría lingotes Y necesitaría cuero Esto necesitaría Carbón Carbón Solamente Que yo sepa Al principio Puedo hacer así Vamos a crear todo esto De paso Vamos a farmear Un poquito más de madera Que hay muchas cositas Que te piden carbón Así que Vamos a dejar Haciéndose eso Ok Esto Adiós Me rompió el hacha Genial Preparamos Tres moneditas Dame madera Bueno Pero si le apuntas bien Hombre Ahí va Creo que con este arbolito Vamos a estar bien Listo Treinta y tres Ok Vamos a buscar los lingotes Que creo que Bueno Ya tenemos treinta y pico Hechos Voy a hacer La Lefería No Primero el portal Y ahora el lefería Y como ven Ya podemos hacer El pico Y podemos hacer El hacha de cobre Ok Podemos hacernos Una caña de pescar ¿Qué más? De esto Podría hacerme esto Pero Me En este momento Así Me Me voy a hacer este de comida Dame carbón Vamos a crear uno de esto Y Bueno Esto nos pide Para poder mejorar El El altar Esto lo vamos a tener que hacer Si o si Voy a crear Tres más Y en el inventario Puedo crear Cubos ¿Qué me pide el cubo? Madera Hostia Me la fumé ya Ok Vamos Esto lo recogemos Y vamos A empezar A colocar cosas Acá tenemos Lo que serían Los huertos Esto Que se Yo lo voy a dejar Aquí mismo Me da igual Yo estoy creando Todo acá Si no más Para que ustedes Lo puedan ver Pero La isla Tiene bastante espacio Además pueden hacerlo En otra isla A su base Eso da igual Bueno Este es el portal Por lo que están viendo Una cosa Bastante grande La dejamos ahí No No la construyo Genial ¿Por qué? O la abeja Bueno ahí está Y tenemos La efería Esto lo voy a dejar Aquí mismo A ver si No se cae Ok Bueno y acá Como ven Ya tenemos arco Tenemos espadas Tenemos anillos Joyas Escudo Y armaduras Obviamente necesitamos Cuero Cuero animal Eh Me faltaría más cobre Por cierto Ya que tengo el pico este Voy a vender Voy a vender De los viejos La espada No Esto 48 Al principio te dan Súper poquito Pero después Los armas Las cosas Valen mucho A ver Vamos a crear eso Voy a agarrar La siguiente cantidad De cobre Y acá necesitamos Justamente Trigo Que es lo que nos pide Para poder evolucionar El altar El trigo Obviamente ahí Lo vamos a crear Pero WTF Mirá Me dropeó un altar El lugar Esto ¿En serio? Qué raro Bueno Los cofres Son super fandom Vamos a crear Este Lo que pasa es que Tengo para crear Uno o dos Nomás Ah no Es por diez Ok Vamos a agarrar agua Y cuatro Más no quiero Por lo menos Para mostrar Al principio Estas parcelas Ya por defecto Son De trigo Uy ¿No le puso En serio? Listo Y ahí van Creándose Después podemos Crear otra Para poder plantar Semillas de distinto Tipo que vamos Encontrando Pero No sé Eso ya es por gusto Personal O quizás más adelante Si te pide ciertos Materiales Bueno A ver Se creó El hornillo Este Y como les dije Tenemos que Necesitamos de esto Cada dos De trigo Podemos hacer Una bolsita Esta Y como ven Las primeras comidas Que tenemos Desbloqueadas Que nos piden Cierta cantidad De material Que está bastante bien Lo que sí Lo que sí Tengo que cocinar algo Me estoy muriendo De hambre Esto No Esto sí podría ser Tenemos un huevo Lo que pasa es que No me va a alimentar Mucho Ven por ejemplo Ahí comemos Pero prácticamente No Tiene que afelar Un poco El tema De los sonidos Especialmente El del personaje Dame huevo Gallina Huevo y plumas O ven como El demonio Los bichetos Pollito Pollito Se estaba haciendo daño Con el agua En la gallina Esta En serio Dame Crear huevos Huevos revueltos Bueno A ver Tengo creado algo más Hice algo más De esto No Lo que sí Espada de cobre La que tenemos Hace 40 Y la de cobre Pasaría a hacer daño 80 Vamos a crear una Y esta ya la vendemos ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ah, es porque la tenemos equipada Ok A ver, poneme esto Y ahora sí Esto también El altar este también No me sirve Porque ya tenemos Y no mucho más Por el momento Bueno A ver Tenemos nueva espada Tenemos nuevo pico Esto creo que ya lo puedo minar No Pues no Esto no es Hierro Esto es El siguiente tier ¿Qué es esto? A ver Esto Silver Plata Bueno, a ver Esto lo farmemos Súper fácil 36 Ok A ver ¿Cuántos me da? Por esto 18 ¿Y el altar me pedía? 10 Está bien Esto ya casi lo podemos crear Nos faltaría el tema del dinero Bueno Vamos a explorar un poquito la isla No, miento No voy a explorar la isla Le voy a mostrar el tema de De teletransportarse Esta es la isla ¿Dónde estamos? Es de La isla 0 De level 1 Y podemos ir desbloqueando Las islas adyacentes Como ven Eh Grande 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 Que te cagas El mapa Es muy grande Y mientras Más alejados Van a ir subiendo El level De las islas Y de los monstruos Y los bichos Que encontremos Los que tenemos al lado Isla del nivel 1 Los enemigos Ya son de level 8 Y solamente Nos pide 100 monedas de oro Y 20 de madera Súper easy Voy a farmear Un poquito de madera Y vamos a desbloquear Una Hostia Me comí la carne cruda ¿No? Y vamos a ir A una de esas Para que vean Que son distintas Hay muchas Que pueden ser Algo similar Pero Se van desbloqueando Distintos biomas Los bichos son más chungos Aparecen otro tipo De bichos Está bien Eso me gusta Si no Se harían Perfecto Subimos Nivel 2 Y tenemos Un punto de habilidad Para desbloquear Y yo Por mi Yo lo primero Que desbloquearía Sería Este Curación Y si no te lo equipas Compañero Va a estar difícil Ahora si Lo voy a equipar Elijo eso Del tema de curación Al principio Porque vamos a ir entrando En una Más morra Donde vamos a tener Más equipo Vamos a pelear Con unos mini jefes Y demás Este Y eso nos va a ayudar Bastante Nos va a salvar Bastante el culo Al principio Para no morir Bueno A ver Por acá Creo que había Un oso Que me daba piel A ver si nos podemos hacer Aunque sea la primera armadura De tier bajo Que nos dé algo De protección Había un oso Por acá Y en cada isla Que yo sepa Hay dos En dos más morras Acá tenemos Esta es la entrada De una Y ahí está el oso Ah mira cuero Justo A ver Tenemos Tenemos dos de cuero A ver El oso a veces te da Y a veces no Qué buena Reventada Que le di Mierda No Justo Y apretamos el 7 Obviamente va gastando maná Y nos curamos Nos dio 5 Nice Creo que me pedía 10 No Los siguientes Son los zorritos Estos que me dan también Pero a veces Son muy escufidizos Escufidizos Y cuesta Atraparlos Los cabrones Pero ahora parece Que está siendo fácil Champiñones Voy a agarrar un poco Más de cobre A ver ¿Cuánto tenemos? ¿Tenemos 10 justo? No Tenemos Es que son distintos No sé si vale Por más que sea Distinto Ven Este es cuero Normal Este es de oso Y este es de zorro No sé si vale Para todos igual Ok A ver Recuperamos esta mina Volvemos A ver Ya estamos aquí Desbloqueo La siguiente isla Que vaya telita Que lo que es esto Parece lava Bueno Espero que no me revienta Nada más Voy dejando Fundiendo esto Esto Lo dejo ahí Temporalmente Acá ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo para dejar? No Esto se está haciendo ¿Qué quería hacer? Quería hacer algo Ah bueno Subimos un puntito Un level Y me gustaría Me gustaría tener esto Lo que pasa es que Voy a subir un poco más La magia de curación Este hechizo está bastante bien Hace bastante daño Ah esto Necesitaríamos más dinero Bueno voy a ir a la siguiente isla Así lo ven Y después nos entramos En una de las más morras Vamos a la siguiente isla No me deja Por Ahora sí Ven ya el bioma Uh mira Si un vulcan Se ve que El tema de las islas Son procedurales Porque A mí no Cuando yo hice la prueba Para ver un poco más o menos Cómo era el tema en juego La isla de al lado Me tocó un desierto O sea Se ve que se mezcla O es tema procedural La creación del mapa Qué chulo Está chulo Obviamente Si me caigo ahí A la verga Acá tenemos Cactus Este material Me lo llevo Esto Madera Así sin más Esto lo mismo ¿No? Que el otro Sí A ver Vamos a probar un poquito A ver si vemos Algún enemigo distinto Bueno ya Esto no es un enemigo Pero ya vemos que hay animales distintos Tenemos Hay un búfalo En vez de las vacas Que teníamos en nuestro mundo Y acá tenemos hierro Esto es hierro Este es un mineral Acá tenemos otro Nuevo Pero no lo podemos picar Obviamente Porque Ahí nos dice Necesitamos Un pico de level 5 O sea Un material de nivel 5 Esto es hierro Esto sí me lo voy a llevar Todo Llevo Esto es hierro Vamos a mirar un poco más Hay un huevo de hierro En esta parte Señora vaca Está bastante bien el juego La verdad Por lo menos Te da unas Cuantas Cuantas horas Para ir descubriendo Personalizando Creando A tu gusto No sé que habrá ahí arriba Allá hay una Hay una persona Podemos encontrarnos Con NPC Mercaderes También No solamente enemigos Hay algunos que te hablan Otros que te venden Este No hace nada Bien Acá tenemos otro Nuevo material Este es oro Creo que es nivel 7 No nivel 6 Ok A ver por dónde subo Por acá Ok Así A ver qué hay en la parte de arriba Me No Joder Podemos trepar Más que acá No sé si sube Si no Uh Con lo justo Acá está Acá está Uy no te caigas Que no tengo ganas De subir Bueno A ver Qué hay acá Un puesto de algo En este lugar En este lugar No estoy viendo Ningún enemigo A la noche A veces Saben salir Distintos enemigos Como esqueletos Y demás Por lo menos En nuestra isla En la de level 0 No Parece que es una isla Totalmente tranquilita Súper pacífica Allá tenemos Otra plataforma flotante Allá está Para poder volver Llegó Sí Bien Quiero ver Dónde están Las entradas Las mazmorras Así ya lo tengo Después presente Acá tenemos Una torre pilar Parece que es grande Esta A ver si Trepando Llega Sí Ok Estas menas Están bien Están muy chulas Porque no No se consumen Las que son así Planas Grandes No se consumen Y podés sacar Un monte Por lo menos Yo creo que no se consumen Porque me he quedado Un buen rato Cuando estuve haciendo la prueba Picando picando Se me ha roto el pico Como dos veces Y esto seguía intacto Así que Estoy casi seguro Que estas menas Grandes Así planas No se destruyen Y podemos sacar Un montón de materiales Lo que pasa Lo que pasa es que Bueno No voy a estar tres horas Ahí Uh Mirá Una de hierro Bueno Suficiente A ver A ver A ver Allí hay una tofe Esas tofes Podemos Uy Me está haciendo daño No me he dado cuenta Las chispitas estas Del volcán Volviendo 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 Si me quedo sin estamina Me febiento contra el piso No me había dado cuenta Miren Acá hay un par de enemigos Unos esqueletos De tratar de De reventarlos Lo que pasa es que Son nivel 9 La IA En algunos enemigos Está bastante bien Y en otros Está medio que Menos Pero como habíamos Dicho Hostia Hostia No, no, no No, no Cuídate Cuídate Es como había dicho Es un juego Al 6 Anticipado Esto lo van a ir puliendo Lo van a ir mejorando No tengo escudo Ni nada También De protección Por eso pego Los saltos Para que no me den Ahí me dio una semilla De De algo A ver Y se hacen de 10 Y desaparecen Ok Bueno, a ver ¿Dónde estaba el portal? Estaba por aquí, ¿no? Ah, ya está Subimos un nivel Creación de agua A ver este hechizo Que no lo he probado El 8 Hostia La hueca me hace cagar Tira como unas bolitas De agua, ¿no? A ver Vamos a una mazmorra Así ven más o menos Como es Volvemos a nuestra isla Y por cierto A ver si Tengo para crearme Armadura Esto creo que no funciona Si no estamos en la isla Es una putada Pero bueno No tenemos que estar al lado Pero sí en la isla Esto solo pide Ah, pide 20 De los huevos Voy a tratar De farmear Esos 10 de cuero más Y voy a fundir Voy a esperar A que se funda Lo que queda de cobre Y voy a fundir Lo de esa vaca ¿De dónde cayó? Y voy a fundir Los lingotes de hierro Voy a crear lingotes de hierro Y me voy a hacer Una armadura Un poquito más decente Antes de entrar A la mazmorra Por lo menos La de la isla Donde comenzamos No es difícil Hostia Que no le di Nos quedamos enganchando Enganchados Ahí como Como en el juego Este Dragon Dogma Hostia Un sopapo Bien Nivel 5 Bien Me dio 5 de cuero Me faltarían 5 más Que a ver Si los puedo A ver Esto no sé Si me daban Los ciervitos Lo que pasa es que Telitas son más duros Y son suicidas Prefieren tirarse Antes que los mates vos Quédense quietos Zorritos Necesito su cuero Es por una causa mayor Para que la gente de YouTube Vea la armadura Vengan acá Cabrones A ver Necesito más Esto no Me da plumas Nomás Ahí hay otro Vení 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 Pichón A ver ¿Cuánto tenemos De cuero? 18 Dos más A ver Si este me da Ok Pareció Y ese Pareció Como si Hubiera abierto Un cofre O algo Ok Se quedó pillado Por mi mejor What the fuck Y hablando de cofre Creo que había uno Por aquí Si Oh mira Cuero Bueno Uno Y acá tenemos otra Es prácticamente Por lo que estuve probando Prácticamente seguro Que hay dos más Mosbas Por Por isla Tenemos dos puntitos Ahora voy a Prender esto Y lo voy a subir De level Está muy Muy bien El hechizo El de agua Este Si Podría ser Hostia El oso Vámonos What the fuck Vení osito La Me mienta A tu casa Ven por ejemplo Ahora ahí No me dio cuero el oso Por eso siempre Les digo Que hay que ir probando Matando a los animales Varias veces Bueno Vamos a dejar Criándose Lingotes ¿Cuánto necesito Para la armadura? Ya tenemos una Necesito Veinte Bueno Espera unos segundos A ver Tengo algo para Vender Así Como así Podría vender Esto ya Totalmente Vamos a poder crear Pico y hacha Y hierro Y la espada También Pero la tengo Que desequipar Me parece Sí Trescientos setenta y nueve Ok Me estoy quemando Me estoy quemando Voy a dejar haciendo Carne Venga Dame la pechera Dame la pechera Esta Que pinta de huevos Equipamos 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 Y ahora si Tenemos una armadura Como la gente Vamos a esperar Un poquito más Para hacernos El armamento A ver Tenemos Bueno Bueno me podría hacer El escudo Voy a hacer Un escudo De cobre Podría hacer Diez O sí Pero no Me da igual Necesito diez lingotes Diez 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 Para la espada Esto hace Cien Y esto También Nivel Tres Nivel Tres Este Nivel Tres Ciento Diez Y encima Tiene Un Buffo De Berserker Ok ¿Vamos Crear Eso? O sea Nos equipamos esto En el 1 Esto lo quito Esto lo pongo en el 1 Si apretamos, ven, ahí nos pone el buffo Que tiene la espada esta Y hacemos más daño Tenemos el escudo Podemos ir corriendo y hacemos el ataque ahí con el escudo Está chulo Dame los lingotes A ver si me puedo crear el pico y el hacha ya Pico Y hacha A ver, había algo más para hacer Si tenemos esto, que me faltarían 2 de cuero Que paso en este momento Y Bueno, un par de cositas más Acá ya tenemos para crear un cofre Este Esos lugares que le había mostrado en la otra isla Que decía, esto es un pilar Bueno, necesitamos 3 pilares de esos Tenemos que buscar la forma de poder subir a ese pilar Solo basta con poner un par de cimientos de estos Que no hay problema Y subimos la parte de afiro y nos da un pilar Y necesitamos 3 Y aquí con esto podemos crear una Como si fuera una casa ya prehecha Una pirámide Y no la creamos del todo Si no creamos la base Y después necesitamos más pirámides Para seguir construyéndola Y se ve que es bastante chula y grande Tenemos un deslizador Lo vamos a crear para verlo Un toque nomás Obviamente después vamos desbloqueando más cosas Vamos desbloqueando Este Moto Eh No sé Avionetas Un montón de cosas Súper varas Súper chulas A ver ¿Dónde está? Lo voy a equipar un segundo Para que lo vean A ver No En el 4 Y nos subimos Y Podemos andar con esto Obviamente si vamos súper rápido Va gastando estamina Creo que hay algunas más mofas Con pruebas Con esto Con estas cosas Para deslizarse Y esta es la más mierdecilla Que nos podemos crear Al principio Está bastante bien Va Que se vaya ahí Me equipo esto Y ya está La comida Me voy a llevar Los lingotes La comida Y Pues nada más Vámonos Vamos a la primer mazmorra Era Creo que por acá Sí Ahí está el oso Tocando los huevos Y entramos Perfecto A ver Estamos en la primer mazmorra Todo esto Lo podemos ir rompiendo Nos va dando materiales Para crear otros objetos Que está bastante bien Ok Un palito Un palito Mierdoso Me lo llevo todo Bueno Los enemigos esqueletos Que ya lo vieron Aunque este es distinto No le dio a ninguno Ah bueno Sí A uno Bueno Pero ahora Ahora te ¡Utia! Cose, 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 cose Cúrate Cúrate, cúrate Ahí está No tenía casi vida Iba a decir Me hacen menos daños Pero Ya Un sopapo Un soplamoco Nivel 7 Bien Perfecto Las mazmorras Son súper sencillitas No No son nada complicadas Por lo menos Las primeras Después más adelante No tengo idea Son dos o tres salas Tenemos a veces Los mismos enemigos O distintos enemigos Y después nos espera Un pequeño jefe Al final Esto no hay nada Aquí no hay nada Pasamos a la siguiente Entre intervalo De sala y sala Nos dan un par De cofrecitos A veces Esto me llevo todo A ver si me da algo bueno Un pico Pan Un furo Un pico de hierbo Creo que me dio Sí Tenemos semilla Voy a comer Esto Ponemos el 100% Tenemos un punto de habilidad Por cierto Y Voy a poner acá Una pasiva De vitalidad Todo esto Todo esto No va a servir Para cocinar Y hacer cosas Luego Así que No se los dejen O por lo menos Al principio No Después Ya verán Ustedes Acá tenemos Más Más esqueletillos Bueno Ahí le di un poco más A A varios Este hechizo Tarda un poco más A ver el del agua Me Salta Uf Uf Nivel 8 Perfecto Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Vamos cabrón Hostia El sopapo De tu vida Al final No sé para qué me dice El escudo Si nunca lo estoy usando Y acá Parece que No hay mucho más Ok Oh Acá hay otro cofre También algo chulo Bueno Dos de cuero Aceite Sal Vinagre Ok Y acá tenemos Llegamos a la última sala La última habitación A ver Tengo Me van a poner a full Aquí tenemos un punto más de vida De daño Mejor dicho Que lo voy a poner en este En el rayito este Y pasamos a pelear Ok Tenemos Vamos a pelear contra un golem Le hacemos Súper poquito daño Es level 12 Obviamente Como tú sabes Se dan cuenta En el medio De su punto débil Cuando hace eso Se la cuenta Yo me oculto detrás Un pilar Que se revienta El cabrón Con eso A ver El hechizo 9 Lo que pasa Es que se mueve El cabrón Y El hechizo Una mierder Casi me da El hijo De su buena madre Ahí Eso le hace Bastante daño Yo creo que sería Mejor darle Lo que pasa Que no lo crees Con el arco A ver si le puedo dar Ahí No importa Cuando hace así Que te revienta Hijo puta Hostia Bueno Pero armadura Me Hostia Me quita poquito Ya lo tenemos ¿Eh? ¡Ah! Uf Por lo justo Me voy a curar Reventado Bueno Le falta poco Hostia Muerto Bien ahí Eh ¿Dónde está la salida? Acá Nos dio material Esto lo voy a subir De level también Nos dio nuevo material El de Plata Level 4 Ahora nos podemos Crear un pico Y vamos a poder Minar ese Ese mineral Esto cuando nos rompemos Nos da una piedra Especial Esta piedra Si obtenemos Cuatro Obviamente Nos da una Por más moda Si obtenemos Cuatro ¿Se acuerdan Las plataformas Flotantes? Bueno En ese lugar Hay un NPC Ustedes después Buscarán La forma De subir Que es Súper Sencillo Este Una ballesta Una espada Level Azul Bueno Cositas Varias SNPC Gastando Cuatro Mínimos Cuatro Necesitamos De estas piedras SNPC Te puede mejorar La salud La salud máxima La estamina máxima Y no sé Si el daño En las Estas Esas islas flotantes Yo ya no Yo ya no lo voy a mostrar Porque ven Es de noche Y salió un esqueleto Yo ya no lo voy a mostrar Por aquí vamos Una muy buena cantidad De tiempo Ya estamos llegando A la hora A ver Solamente quiero Llegar a ver Y mostrar Que me dio La mazmorra Obviamente La mazmorra De la primera isla El loot Es super me Pero está bastante bien Ven Acá tenemos una Hace menos daño Pero en la parte de abajo Tenemos 15% de crítico Velocidad de ataque Ataque de magia Me da más 40 de manada Está bastante bien La espada esta Por más que haga 10 puntos menos de ataque Después tenemos Estas dos manos Casi 160 Y después no Mucho más Podría hacerme Ah Tendría que fundir El lingote Cierto Tendría que Tendremos que fundir Esto Que tenemos 10 Que yo creo que Justo me pide 10 Yo me voy a vender esto Porque no Esto Todo esta porquería Esto no me sirve Esto tampoco Este de cobre Tampoco Este no lo vi Este es azul También lo voy a vender Me da igual Y esta de dos manos También Y nos va a dar 5200 monedas En 6 minutitos En 6 minutitos A ver Esto 8 9 Diego Venga Y Aquí Perfecto Nos creamos este pico Que yo creo que ya Con el pico que tenemos Si podemos Minar esto Con el de Jeffo Si creo que puedo Minar esto Si Y con el otro Que nos hicimos Podemos minar El siguiente tier Que creo que son Las piedras rosas Que habíamos visto En la otra isla No se si en esta Habrá Creería que no Llevo la carne Ay No te quemes No te quemes Y a ver Para subir esto Me faltaría Esto Y poquitas monedas Que ya En nada La hacemos Necesitaría El escudo Otro escudo De cobre Y acá teníamos Eso De tipo De radar Esto Esto nos sirve Para llamar Las vacas Podemos Domesticarlas Y no se si Otro tipo De animales Seguro que hay Otro tipo De animales Que podemos Domesticar Nos desbloquea Todo esto Tenemos telar Otro tema De cocina Tenemos pozo Este Este es el huerto Que podemos Ya plantar Otro tipo De semillas Esta era Mesa de química Es que hay Hay un montón De cosas Infinidades de cosas Acá tenemos Un deslizador Mejor Estos cañones Si nos metemos Nos lanza Como en el circo Más tipos De materiales Una cocina Gigantesca Ya este Es el siguiente Tier Esto es de oro Una corona Un helicóptero Acá tenemos Otro tier Un auto Y acá Ya reduce La cantidad Pero Queda El tema De herramientas Y después Hay más Hay tres tier Más Pero no sé Si Creo que El dios Debe ser Lo máximo Está bastante Bastante bien No sé Qué piensan Ustedes Déjenmelo En la parte De comentarios Está bastante Bien el juego Faltaría pulir Un par de cosas El tema Del sonido De audio Lo que es El personaje Estaría bueno Que pongan Otro tipo De cámara O aunque sea Acercar Un poco No estar Tan lejos Pero por lo que Yo he estado Probando La verdad He estado Probando Una horita Casi dos Más o menos No Dos horitas Mejor dicho En la partida De prueba Para ver si va bien Y descubrir un poco Más Porque como está Todo en inglés Yo soy un queso Con el inglés Y bueno Tenía que ir Descubriendo un poco Cómo se hacían Las cosas Para poder Mostrársela Un poco más fácil A mí me parece Que está muy bien El juego Y más Siendo acceso Anticipado O sea Tiene bastante Cantidad Se ve que tiene Muchas islas Para explorar Muchas mazmorras Por encontrar Hay muchos jefes No solamente Esos jefes Que encontramos La mazmorra En las islas En esta Y bueno Y en la siguiente No Pero van cambiando Los enemigos Y saben haber Sabe haber Este Jefes Suelto por las islas En En la parte de prueba Que yo hice Como le había dicho La isla de al lado Me tocó un desierto Y en esa había un dragón Que obviamente Me reventó Porque era un Level bastante alto Y me calcino Con fuego Este Así que nada chicos Espero que les haya gustado Déjenle un buen like Me gustaría saber Este Que les parece El juego Si lo van a pillar o no Está bastante barato Ahí en Steam Y nada En fin Si les gustaría Que haga una serie O algo de este juego Déjenmelo en la parte De comentarios también Así que nada Nos estamos viendo Déjenle un buen like Si les gustó Un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos